Desde hace ya varios días que los diputados de la Asamblea Legislativa están en el ojo público y ya muchos salvadoreños no tienen confianza en ellos. Esto debido a que presuntamente están despilfarrando el dinero del pueblo y el dinero que le asigna como presupuesto la Asamblea Legislativa en contrataciones inútiles donde incluso hemos visto información donde han contratado hasta edecanes en sus planillas. Sí, así como lo hacían los diputados anteriores. Entonces estaremos hablando sobre este caso en este video pero daré mayor prioridad a las acciones del presidente Bukele ante esta situación y cómo podríamos estar incluso ante una situación sin precedentes donde se puedan destituir incluso a los diputados. En su momento incluso yo alerté a la población sobre acciones malintencionadas de parte de los diputados pero en ese entonces nadie me creyó. Pero vamos a analizar bien este tema, así que vamos con la información. A estas alturas creo que ya todos conocemos el escándalo que rodea la Asamblea Legislativa ya que el presidente Bukele en cadena nacional destapó este hecho donde una diputada de la oposición que es Claudia Ortiz estaba ganando 20 mil dólares o sea, tenía un presupuesto mayor a los demás diputados y también reveló que todos los diputados recibían un presupuesto de 14 mil 500 dólares desde el año 2021. Que le explicáramos de los 14 mil dólares ¿A vos te dan 14 mil dólares, Raúl? A vos te dan 14 mil. Que le explicáramos en qué se gastan 14 mil dólares que era una especie de maletín La Asamblea ya no es la corrupta que se conocía como antes Que me explique, Kalev, dijo en un TikTok que me etiquetaron ¿En qué se gastan los 14 mil? No, Marvin, ya no hay 14 mil en ninguna Asamblea Legislativa Y si no preguntan a quiénes los compañeros ¿A dónde están los 14 mil? Solo para poner contexto en la legislatura anterior habían 84 diputados todos tenían una asignación presupuestaria de 14 mil 500 dólares todos los 84 diputados El presidente habla aquí de la legislatura pasada que es la del 2021 al 2024 o sea, este año obviamente ahí ya estaba la bancada Cian Y es que todo este tiempo los de la bancada Cian se han venido dando baños de pureza diciendo que ellos gastan menos que ellos no necesitan todo el dinero que los de Arena y FMLN gastaban Bueno, ya lo vimos en el video al diputado Kalev Después de mentirle al pueblo y decir que ellos eran diferentes resultan que no que son iguales a los de antes son iguales a los mismos de siempre que necesitan todo este despilfarro de dinero para poder funcionar para poder contratar a sus asesores a las personas que ellos quieren tener ahí cerca simplemente para darles un salario Y recordemos lo delicado de aquí es que este dinero es del pueblo y este dinero es a costillas de esos impuestos que nos sacan a nosotros que somos el pueblo Se reveló también hace unos meses que reciben como salario 4200 a 5700 dólares Es decir que los 14500 son como presupuesto para contrataciones Es aparte del salario O sea que si sumamos el salario y el presupuesto les vienen entregando fácilmente 20 mil dólares mensuales a cada diputado O al menos eso se les daba en la legislatura pasada donde todavía no habían hecho el recorte que el presidente les pidió que hicieran este año El problema aquí está es que si el presidente no se los hubiera pedido no hubieran hecho ningún recorte Un par de diputados salieron hablando en sus redes sociales tratando de limpiar su imagen mostrando un papel diciendo a mí me dan los 14 mil pero yo no me lo gasto yo no me lo gasto todo lo demás se lo entrego al partido pero vean creen que somos tontos los salvadoreños muestran papeles donde supuestamente ahí está el presupuesto y cómo está desglosado pero ni siquiera tiene firma ni sello al menos se espera ver una firma o sello de la junta directiva o la administración de la asamblea que se yo pero no tiene nada o sea es como si yo imprimiera un papel de eso una carta y se las muestro a ustedes tratando de engañarlos así de patéticos están ahorita los diputados tratando de limpiar su imagen pues ahora los salvadoreños que ya han despertado les están exigiendo en sus redes sociales que den explicaciones sobre este dinero que ellos ganaban y que todavía ganan bastante porque bajaron hasta 11 mil 300 me parece lo que es el presupuesto pero siguen ganando un salario pero la gente les está pidiendo explicaciones y les está pidiendo transparencia pero saben que los 54 diputados de la bancada se han puesto de acuerdo para entre todos cubrirse las espaldas y nadie está diciendo nada ninguno está respondiendo a la población y nadie quiere hablar quieren dejar que esto simplemente pase por aquí les voy a poner algunos comentarios que les pone la gente exigiéndoles transparencia la forma en que responden estos disque diputados del pueblo es que borran los comentarios que les ponen esos salvadoreños que votaron por ellos o sea ahora ya no nos necesitan solo nos pedían el voto y ahora que la gente votó por ellos ya no la necesitan así son así se comportaron antes los de arena y el fmln y vean ahora como han emulado hasta la misma actitud solo vean este comentario que yo le puse en instagram al diputado cristian guevara donde de manera respetuosa solo hice un comentario irónico porque se están dedicando últimamente a poner tontera y media en redes sociales nada que ver con el tema que la gente les está exigiendo que hablen sino que están poniendo imágenes bonitas que mensajes cristianos para disque lavarse ellos su dignidad o parecer cristianos ante la gente entonces yo le puse ese comentario con respeto sin usar ninguna mala expresión obviamente y a los segundos ya lo había borrado el diputado y no solo el mío sino que todos los comentarios que yo vi que estaban exigiéndole una respuesta sobre este caso del despilfarro pues ya los había borrado así le responden al pueblo era de esperarse que muchos salvadoreños están indignados y decepcionados con estos diputados porque después de que se les dio la confianza ahora ellos así le responden a su gente pues bueno la decepción no termina ahí porque los hackers y activistas políticos de ciberinteligencia sb hicieron un hackeo de la base de datos de la asamblea legislativa obteniendo una lista de todos los asesores que ellos han contratado y todas las personas que han contratado con ese dinero del presupuesto que les entrega la misma asamblea resulta que hay varios diputados que tienen familiares trabajando para ellos tienen fotógrafos un montón tienen también quien les maneje redes sociales un montón de gente dedicada a eso y tienen hasta edecanes contratadas pero acá a estas edecanes no las están usando para nada ni para potenciar ninguna imagen ni para ningún programa de marketing o proyecto de marketing pero ya todos sabemos para qué están ahí lo peor es que ellos antes de ser electos para engañar a la población decían que ellos no iban a necesitar tantos asesores como los de arena o como los del FMLN que ellos eran capaces eran profesionales y que no iban a necesitar básicamente casi ningún asesor y véanlos ahora cómo se tienen que tragar sus palabras en nuevas ideas los diputados electos son perfiles muy capaces muy profesionales que tampoco no van a necesitar de tener a la par a 20 asesores porque entonces mejor el asesor se hubiese lanzado de candidato a diputado si es que ellos no pueden hacer nada si esto únicamente demuestra la incompetencia en la cual también los diputados han estado acostumbrados a operar y algunos dirán pero ya sabemos cómo es la oposición que se inventa cosas de seguro se han de haber inventado esta lista bueno para empezar los activistas de los que estamos hablando que es ciberinteligencia sb no se han caracterizado por ser personas políticas o por buscar fines políticos sino únicamente por hacerle el bien a la población de que conozca la información que está detrás de estos personajes y en segundo lugar un empleado de la misma asamblea legislativa fue el que reveló que esta información era real porque cuando salió a la luz esta lista de personas que están o que figuran entre los asesores esta persona este empleado salió diciendo que por qué le habían filtrado sus datos personales que era un delito filtrar sus datos y que todo el mundo le estaba conociendo sus datos personales en lugar de decir esta lista es falsa pues él se molestó porque filtraron su información entonces básicamente dio lugar a creer que esta lista es real y lo que también delata a los diputados es que todos están guardando silencio se pusieron de acuerdo para ya no decir nada ni contestar incluso a las cosas que les preguntan los periodistas dan unas respuestas vagas ahí sale Ernesto Castro que hasta se traba para hablar y que le gana la ansiedad a la hora de hablar eso es típico de un mentiroso que no haya ni qué decir ni cómo justificarse y también las personas que figuran en esta lista por ejemplo algunas sedecanes hasta han borrado su cuenta de instagram para que nadie les esté diciendo nada cuando lo normal sería hacer un comunicado y decir esto es falso que yo estoy recibiendo dinero de la asamblea esto no es así por favor la gente a mis seguidores no les crean porque esto es falso y mostrar pruebas pero nadie lo quiere hacer todos están calladitos recuerdo que hace un par de meses subí un video donde les decía que los diputados habían actuado de una forma muy mal intencionada cuando se quitaron aquella protección que tenía la constitución de la república para que una legislatura de la asamblea no pudiera hacer cambios a la constitución a su antojo tenían que primero anunciar los cambios luego ir a votaciones y la gente decidía si esos cambios se llevaban a cabo pero en un principio mintieron para poder quitarse esa protección y ahora ellos pueden hacer los cambios que ellos desean a la constitución de forma arbitraria es este video lo pueden buscar después para constatar lo que les estoy diciendo pero sigamos en ese video les digo que no había necesidad de que los diputados mintieran para poder echar a andar este proyecto de querer cambiar la constitución o de quitarse esa seguridad que tenían o ese candado que les impedía hacer las modificaciones que ellos querían bastaba con que le dijeran claramente a la población qué cambios le querían hacer a la constitución que se hablara de frente al pueblo para que el pueblo decidiera si ellos querían esos cambios pero no fue así recuerdo que muchos me criticaron diciéndome como siempre me dicen que soy gorgojo o cuando hago otros temas me dicen que soy foca ya estoy acostumbrado a eso pero me dijeron que era un gorgojo porque estaba en contra de los diputados y mucha gente decía yo apoyo a ciegas a estos diputados yo los apoyo y yo sé que van a hacer un buen trabajo y yo confío en ellos y no vengo a sacarles esto para decirles ya ven yo tenía razón no me importa eso solo quiero preguntarles nuevamente se los pregunté en ese video y se los pregunto ahora siguen confiando en estos diputados confían ciegamente o siguen confiando ciegamente en estos diputados respóndanse ustedes ahí donde me estén viendo son 54 diputados de la bancada sean y ni uno solo ha salido a encarar como se debe al pueblo a decirle esto es lo que pasó el culpable es el diputado tal el diputado fulano o sultano o este fue el que firmó o este nadie ha tenido el valor de hacerlo y salir con pruebas porque qué fácil es que alguno pudiera salir o pudieran salir todos juntos desmintiendo y diciendo pero con pura palabra con pura chachalaca como decimos aquí en el salvador pero eso no tiene ningún valor lo que nos importa a los salvadoreños es ver evidencias ver boletas de pago firmadas y selladas por la administración de la asamblea legislativa o ver documentos firmados por esa junta directiva a la que le están echando la culpa ahora que por cierto salieron a hablar y no dijeron absolutamente nada tampoco evaden las preguntas entonces no somos tontos los salvadoreños si van a dar una respuesta que sea con pruebas con boletas firmadas y selladas con documentos legales y si no van a mostrar eso y solo van a salir hablando mejor ahorrense las palabras y que quede así actualmente incluso el presidente Bukele está guardando silencio pero más bien creo que es una estrategia para no verse manchado con este caso pero él debería de actuar debería de dejar de dar la cara por ellos porque en esa última cadena nacional prácticamente él dio la cara por los diputados que si reveló algunas cosas que estaban mal y que siguen estando mal pero si no hubiera sido por eso después hubiera sido peor el daño a la población solo recordemos algo muchos de estos diputados solo se han colgado del buen trabajo del presidente Bukele y lo digo así abiertamente porque recordemos que en las elecciones de diputados del 2021 el presidente Nayib Bukele ya era presidente y necesitábamos darle la gobernabilidad que él necesitaba para echar a andar su plan control territorial recuerden que la asamblea no le quería aprobar el presupuesto para que él pudiera echar a andar ese plan y la gente decidió votar por la bancada Cian para darle esa gobernabilidad y que pudieran aprobarle el plan de seguridad y es por eso que ahora tenemos seguridad pero antes de esas elecciones a estos diputados no los conocía nadie tal vez uno o dos eran conocidos pero los demás nada no se les conocía el trabajo básicamente la gente metió las manos al fuego por estos diputados y ellos les fallaron y ahora están aprovechando las circunstancias para hacer lo que están haciendo sacar más dinero para ellos y para sus asesores que tienen contratados por eso es que les digo que Nayib Bukele ya no debería dar la cara por ellos y debería buscar la forma de desligarse ya de esta asamblea o incluso hasta del partido si es que se están dando estos casos de corrupción solo veamos como incluso hasta está quedando él en ridículo con estas publicaciones que él hacía antes donde decía hemos desmantelado la fábrica de empleo que tenía el FMLN donde tenían a sus familiares la hemos desmantelado y ahora son personas de bien las que están en la asamblea pues lamento decirle señor presidente pero no es así la fábrica de empleos continúa y hasta se ha ampliado porque hasta decanes tiene ya hay algo con lo que no cuentan los diputados y es que podría pasarles factura la mala intención que tuvieron a la hora de modificar la constitución de la república para quitarse esa camisa de fuerza que les impedía hacer arbitrariamente cambios a la constitución y es una idea que la voy a dar acá y que tratemos de hacérsela llegar al presidente Bukele para que ponga fin de una vez por todas a esta situación pero al final él va a decidir si quiere escuchar primero a los diputados o quiere escuchar a la población resulta que ya que la asamblea legislativa puede hacer los cambios que le da la gana a la constitución porque no se mete la figura de la revocatoria de mandato en la constitución la revocatoria de mandato consiste en una herramienta que le permite a la población poder destituir de su cargo a cualquier funcionario que haya sido electo públicamente sin esperar a que lleguen las próximas elecciones sino que se puede hacer a petición popular se puede hacer por medio de una votación o incluso hasta de recolección de firmas pero se le puede quitar de su cargo a un funcionario público o sea que el pueblo podría quitar a los diputados sin tener que esperar tres años o esperar hasta que vengan las próximas elecciones esto obviamente sería uno por uno y la gente decide por medio de votación si lo dejan o lo quitan y lo cambian por otra persona esta es una figura que se maneja en otros países similar al referéndum que también el referéndum podría servir acá pero la revocatoria de mandato funciona también en otros países ha funcionado en otras épocas también y no es nada malo cuando se presentan este tipo de anomalías o este tipo de sinvergüenzadas por parte de funcionarios públicos sería muy bueno que nos uniéramos todos y pudiéramos hacerle llegar esta moción al presidente para que él pudiera escuchar y tomar cartas en el asunto eso sí ya quedara en él si escucha a la población o escucha a los diputados si escucha a la población pues él daría la orden a los diputados porque lo puede hacer ya lo ha hecho otras veces le puede dar la orden a los diputados que modifiquen la constitución y que metan esta herramienta dentro de la constitución y que entre en funcionamiento lo antes posible y que cada quien salve su pellejo ahí cada uno respondería por sus actos y la gente decidiría si lo deja o lo quita pero si el presidente Bukele está más del lado de los diputados pues se va a hacer de la vista gorda y no va a reaccionar ante esta petición lo único que tenemos que hacer nosotros es compartir este vídeo para que esta iniciativa llegue hasta las manos del presidente y él pueda evaluarla pero como les decía no es nada nuevo incluso parece que se estaba contemplando ya por parte del vicepresidente félix ulloa entre los cambios que él quería proponer para la constitución para cambiar la constitución entonces lo único que tienen que hacer es acelerar el proceso y hacer el cambio ya para que tengamos la revocatoria de mandato y poder ponerla en práctica ahora quiero conocer tu opinión sobre esta figura de la revocatoria de mandato escribe en los comentarios tu opinión si crees que estaría bien o crees que estaría mal o cómo debería de funcionar o incluso el referéndum también sería algo bueno que es lo mismo y hagamos que esta propuesta llegue lejos si este vídeo te gustó deja tu comentario suscríbete y deja tu like también te sugiero este vídeo que subí hace unos días donde analizo la estrategia del presidente Bukele para mejorar la economía y para bajar los precios de los alimentos y también te muestro unas opciones que te pueden interesar para ahorrarte dinero mes a mes en tus gastos gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!